En el uso de la palabra el diputado Héctor Estefani. Gracias, señor presidente. Queremos sesiones presenciales, señor presidente. Voy a seguir con la paradoja del barco porque sin duda se adapta muy bien a la realidad que estamos viviendo. Estamos todos en el mismo barco, aunque pareciera que no, y la verdad es que no encontramos el rumbo. Si lo que quiere el Ejecutivo es que el barco se hunda e ir hacia la tormenta perfecta, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo porque vamos bien. Todas las medidas que se han tomado desde que se inició este gobierno han fracasado. Y nosotros los legisladores en minoría solamente asistimos y lo vemos porque en este sistema presidencialista que tiene la Argentina, con el juego perverso del látigo y la chequera, conseguimos quórum y no será la escribanía, pero seguimos aprobando todas las leyes que vienen al Congreso. No les alcanzó con defaltear y armar un plan de pagos que condicione institucionalmente a los gobiernos que vienen. No les alcanzó con seguir sumando impuestos y constituirnos en el país que más impuestos tiene en el mundo. No les alcanzó con bajarle por decreto la jubilación, pese a que nosotros votamos una ley en el Congreso que le reconocía el 82% móvil, no les alcanzó con bajarle los salarios a los jubilados de una manera fenomenal. Tampoco les alcanzó con subir el impuesto a los productos que producimos en nuestra provincia de herramientas para el trabajo y la educación del 0 al 6,5%, tampoco les alcanzó. No les alcanzó cuando vinieron al Congreso y nos mintió el Presidente a todos diciendo que íbamos a terminar con la grieta, la Argentina la íbamos a construir con todos, no iba a haber más divisiones en la Argentina. Nada de eso pasó, señor Presidente. Volvimos otra vez a este fenómeno del relato de empresas versus trabajadores, ricos contra pobres, unitarios contra federales. La verdad que como no les alcanzó, ahora vamos porque queremos ahuyentar a las grandes riquezas. Las grandes riquezas, en mi provincia hay familias que han trabajado y que este impuesto las alcanza y han dejado el lomo en nuestra provincia para tener lo que tienen y han generado trabajo y han generado desarrollo económico, no importa, eso no importa. ¿Y por qué? Porque el que tiene plata en este país está mal visto, salvo que la plata la hayan conseguido producto de la corrupción, salvo los Barata, los De Vido, los Lázaro Báez y puedo seguir si quieren un montón, o los sindicalistas ricos que tenemos en este país que representan a trabajadores pobres, podemos hablar de Hugo Moyano. ¿Y saben qué? No lo dije yo, lo dijo la ex Ministra de Desarrollo y Hábitat de ustedes que dijo, robamos, sí, robamos. Así que no hay más prueba. El mundo globalizado tiene reglas a las cuales nosotros no podemos escapar, señor Presidente, ¿saben qué? En 1990 había 12 países en la OCDE que tenían un impuesto parecido al nuestro, parecido nada más, porque el nuestro se aplica sobre el patrimonio bruto y este se aplica sobre el patrimonio neto. ¿Saben cuántos países quedaron en el 2018? Tres. ¿Por qué les parece que de 12 se pasaron a 3? Porque fue un proyecto exitoso. Por eso, ¿saben? Francia es el paradigma de esto. Perdieron 10.000 contribuyentes de los más altos ingresos. ¿Y saben qué? Perdieron 40.000 millones de dólares en 15 años, eso lo reconocen los franceses. Y nosotros queremos ir por este camino. Por ese camino no, señor Presidente. Por el camino al que tenemos que ir es a reconocer que todo lo que... Para que dos argentinos tengan las mismas posibilidades de desarrollo. Uno que vive en Jujuy, otro que vive en Tierra del Fuego. En la provincia de Buenos Aires lo que necesitamos es enseñar a los argentinos que las cosas se consiguen con mérito, con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio. Y para cerrar, señor Presidente, me permito adelantar cómo va a terminar esta película. Los empresarios van a pagar, ¿saben por qué? Porque en la justicia tributaria primero hay que pagar para después hacer juicio. El Estado va a cobrar esos recursos, lo va a malgastar. Los empresarios, algunos que ya tienen mucha edad, no van a poder cobrar el juicio porque la justicia nuestra es bastante lenta, pero van a ganar esos juicios. ¿Y sabe qué va a pasar? Ninguno de los que quieren aplicar esta política se va a hacer responsable porque esa es la cultura argentina que nosotros tenemos bien arraigada y que es signo de nuestro deterioro social. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Estefani.